La tabla ¿Cómo? Hoy voy a explicar derivada No sé lo que tenía que hacer pero Hoy toca derivada ¿Y las funciones qué eran? Esto hay que derivar para eso La continuidad Derivabilidad Funciones, los parámetros Y la función Hiperbólica y los polinomiales Pero eran los parámetros Ahí, derivada Los polinomios Que hay que sacar a B y C La reta tangente ¿Qué más? ¿Está debida la reta tangente o no? Sí, la veis a A Bueno Bueno, aquí hay que aplicar la reta de la cadena La derivada de X elevado a N N por X elevado a N-1 Pero es que aquí X no es X, es una función Entonces cuando hay una función Entonces cuando hay una función Elevado a N la derivada es N, lo mismo Bajo la N Pongo la función Elevado a N-1 Y luego, eso es la regla de la cadena Tengo que derivar la función Que está dentro Entonces aquí sería Bajo el 3 Le resto 1 Por la derivada de lo de dentro Que es 2X Y si hubiera una división dentro exactamente igual Sí, está dentro de lo mismo ¿Qué es lo que no veía? Ahora sí lo veo Pero es que era lo que no veía Pues no lo sé ¿Eh? No, no, que ya lo tienes sin hacerlo No, son las reglas Pues no lo veía Hay que saberse Hay que tenerla presente Pues como Tú tienes Una caja de herramientas Y la tienes cerrada ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo quito el tornillo? Si es que no puedes abrir la caja de herramientas Bueno, la tienes abierta Tiene que estar aquí Abierta ¿Borro? Otra ¿Cuál es la derivada de raíz de X? ¿Uno partido 2 raíz de X? No sé, tú sabrás ¿Uno partido qué? No me acuerdo ¿Uno partido 2 raíz de X? No me acuerdo, no Me voy a poner hasta que sea Automático Pero automático no automático Más que automático Entonces Esto hay que saberse Le doy memoria La derivada De raíz de X Es 1 partido 2 raíz de X Pero es que aquí no tenemos Raíz de X dentro Aquí tenemos Una función Entonces la derivada es 1 partido 2 Por raíz de la función Por la derivada de la función O Con el surullo Derivada de raíz de surullo La derivada es 1 partido 2 raíz De surullo Por la derivada del surullo Raíz de X cuadrado más 1 ¿Qué es lo que no veía? ¿Qué es lo que no veía? Hola, que viene ahora el espectáculo Venga No me digáis Borro Borro Os robo Esta es espectacular ¿Qué? Si me dio esta La que Raíz de X cuadrado más 1 Y todo eso le va a la potencia A una potencia con el poder 3 Esta Esta es igual Aquí tengo En vez de potencia 3 Potencia lo que sea Elevado a menos 1 medio Entonces tengo que aplicar esta fórmula ¿Con la regla del cociente? No ¿Sí? ¿Sí? Es más fácil A ver si es verdad que es más fácil Bueno, va a salir una expresión muy grande Derivada de menos 3 Cero Por esto sin derivar Menos esto sin derivar Por la derivada de esto 1 partido 2 Lo de dentro por Menos 2 Menos 2 Y lo de abajo al cuadrado La derivada de esto es 1 partido 2 raíz de lo que sea Por La derivada de lo de dentro Que es Menos 2 aquí ¿Es bueno? ¿No? Y lo de abajo al cuadrado El cuadrado simplifica Y esto queda 0 Si lo quiero poner medio bonito Puedes poner Ok ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me da la gana? Pero puedo simplificar más, ¿eh? 3 por la 6 El 6 lo puedo simplificar con el 2 Esta está chupada Si está sumando, son como si fueran separadas Pero la derivada de la suma es la suma de las derivadas Entonces Regla de la cadena La derivada del logaritmo neperiano de X es 1 partido de X Ahora, si tengo el logaritmo neperiano de un zurullo La derivada es 1 partido del zurullo Por la derivada del zurullo Otra regla de la cadena La derivada de elevado a X E elevado a X Pero esta fórmula no... Quiero decir Si no sabes lo que es la regla de la cadena No te sirve La derivada es La derivada de elevado al zurullo es E elevado al zurullo Por la derivada del zurullo Esto es aquí Esto sería el zurullo ¿Cuál sería aquí? 3X Entonces esto sería 1 partido de 3X Por la derivada de 3X Que es este Aquí El zurullo ¿Cuál es? Raíz de X Entonces sería lo mismo Por la derivada del zurullo 1 partido de 2 raíz de X Es que siempre la cadena Siempre Primer paquete